ahora vamos a ver cómo podemos cambiar el fondo de nuestra página entonces para ello nos vamos hasta hasta la página donde queremos aplicar el cambio si este cambio puede ser a nivel de una única página o puede ser a nivel de todas las páginas entonces para ello nos vamos hasta fondo acá y acá nos está mostrando cuál es el fondo actual que este que tenemos entonces nosotros podemos cambiar ese podemos eliminar este fondo si queremos acá sí y este podemos agregar en este caso de fondos desde desde nuestra computadora por ejemplo entonces podemos seleccionar para poder subir una imagen fíjense que uno puede seleccionar una imagen de fondo por ejemplo esta de acá le doy en abrir me tiene que subir esa imagen sí y una vez que lo tenga subido en este punto entonces le doy clic acá para que éste me haga el cambio a algo muy importante que estoy haciendo acá es que estoy cambiando el fondo en este caso pero en la base no en el lienzo en sí la base es lo que digamos que este recuadro que ustedes ven acá sí entonces este es el esa es la base para poder cambiar el lienzo que es este recuadro que ustedes ven acá este recuadro en blanco entonces tenemos que irnos hasta lienzo muy importante eso sí entonces una vez que estemos en el lienzo nosotros también o podemos este agregar desde nuestro equipo pero también nosotros podemos agregar un lienzo utilizando la url de una imagen por ejemplo entonces este yo tengo a ver si tengo alguna imagen por acá esta imagen por ejemplo que ustedes observan acá le doy clic derecho si le digo copiame la dirección de esta imagen y me voy nuevamente hasta hasta genial y pego esta imagen acá le doy clic acá sí y esto me tiene que bajar la imagen acá esto donde lo va a ubicar acá dentro de este lienzo o sea en el fondo de ese lienzo le selecciona ahí y bueno este es el efecto que obtengo con esta imagen fíjense que esta imagen realmente es una imagen bastante grande por eso solamente si ustedes pueden observar acá me tomo toda esta parte sí entonces este es por eso que se ve una parte nada más de la imagen de repente sería importante trabajar con una imagen un poco más pequeña si yo quiero eliminar esto de acá simplemente le doy acá en y quito de esa imagen de ahí y si quiero quitar la imagen del pienso entonces este selecciono en este caso del el lienzo acá y le digo que quiero eliminar eso entonces acá con el símbolo para eliminar eliminó eso fíjense que lo que me quedó ahora es el lienzo digamos transparente yo puedo cambiar esto por un lienzo por ejemplo a partir de algunos colores fíjense que puedo seleccionar esto acá sí y él me va tomando el cambio de acuerdo a los colores que yo le voy agregando así acá está la paleta de colores también yo puedo ir jugando también acá con esta paleta de colores acuérdense que esto va a modificar también el en este caso el color primario el color secundario y los colores terciarios que trabajemos acá o puedo utilizar para ello la galería me puedo también ir acá dentro de la galería y de la galería en todo caso seleccionar el lienzo que mejor se adapte a mi presentación como le dije esto yo lo puedo aplicar si yo me voy acá en página lo estoy aplicando solamente lo estoy aplicando solamente para esta página en particular sí pero yo puedo nuevamente ir hasta fondo sí y este seleccionar un fondo y le digo que me aplique a todas las páginas eso que quiere decir que a cada uno de las páginas y yo me voy ahora en las páginas acá uno de ellos ya me asignó este fondo tenemos que siempre tener cuidado con el tipo de fondo que estemos utilizando sí pero básicamente esa es la forma en la cual nosotros aplicamos los fondos a toda la a todas las páginas en este caso podemos también traer fondos desde pixabyte si podemos entrar hasta pixabyte seleccionar un fondo que vaya acorde a nuestra presentación pero siempre tenemos que cuidar también que existe el contraste entre el color del texto y el el lienzo si de nuestro fondo entonces hay que tener mucho cuidado con eso ahí está fíjense que hubo un cambio ahí porque les signé estas son imágenes que estoy trayendo directamente desde pixabyte amigos esto es lo que quise compartir con ustedes en el próximo vídeo vamos a ver cómo trabajar con smart block nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego